Para mí, siempre será un honor estar en Guadalajara, siempre porque mi madre es canesquilla también, con mi padre igual, así que de ahí vengo y venir de ellos ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida, porque el profesor me decía, ya deje de tocar esa guitarra, vamos, usted tiene que ser ferrocarril igual que yo, yo siempre con todo respeto le decía, y por dentro decía, no, no, yo quiero ser cantante, quiero ser compositor, enseñaba con muchas cosas, pero ella se encargó siempre de apoyarme, María de Jesús, siempre quería yo, aunque yo fuera un muchachillo de 12 años solamente, y entonces empecé a hacer cosas que poco a poco fueron llegando, porque cuando uno busca siempre lo que ama, algún día más tarde o más temprano se va a encontrar con ello, como para mí es un motivo de satisfacción, de contento, encontrarme con lo que yo soñaba con ustedes. así que, muchas gracias, porque dependemos de ustedes, yo puedo querer ser cantante y compositor, pero si ustedes no me dan la última palabra, porque los compositores somos reflejos de muchos sentimientos, parecidos todos, así que queridos amigos de Guadalajara, este Jalisco que es tan maravilloso en todos los aspectos, gracias por permitirme estar por última vez aquí, gracias por permitirme cantar estas canciones, me llevaré conmigo sus aplausos, sus palabras, sus ojos mirando, sus benevolencias, me llevaré al recuerdo de cada uno de ustedes, gracias, muchísimas gracias, han sido muchos años, para no estudiarte y cambiar al cante y cante siempre en todos los países, y estar en Guadalajara, es estar en el estado de este Jalisco donde mis padres pertenecieron a ti. Gracias, gracias Guadalajara, muchas gracias, la canción que sigue se llama Quisiera, y se la dedico a cada uno de ustedes, enamorados del amor y de la vida, Guadalajara, gracias por permitirme estar aquí. Gracias. 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 Gracias.